Amigos de Lerta Roa, nos encontramos en Luis Urdaneta y Boyacá. En este sitio un delincuente trató de ingresar, dos delincuentes trataron de ingresar a un establecimiento, a un local comercial. El dueño, uno de los propietarios del local lo enfrentó al sujeto, que llegó con el pretexto de adquirir productos dentro del establecimiento, pero de un momento a otro empezó a sorprenderlo y a querérsele llevar las cosas. Esta situación ocurrió justamente en esta dirección. Aquí quedan las instalaciones de la Policía Nacional, una especie de cuartel de oficinas de los agentes. Sin embargo, esto pese a que había uniformado, pese a que como ustedes ven acá, están los elementos, está la Policía Nacional con su cuartel del GOM, que ellos lo llaman, aquí cuidando. Y pese a toda esta situación, se dio este hecho lamentable, lamentable porque la inseguridad, pues, lamentable porque la inseguridad también ha llegado a estos sectores y ahora uno se da cuenta que los delincuentes ya no respetan ni siquiera a la Policía. Esto no es de ahora nomás, esto ya es cada vez y cuando nomás, esto no es solamente ahorita. Esto no es ahorita, esto ya tiene mucho tiempo, ni la Policía se escapa aquí. ¿Pero no respetan a los...? A nadie, a nadie, de día, de noche, a cualquier hora hay aquí. Y aquí están dos instituciones, la Policía, la una y a la vuelta de la otra. Hay cuatro ahí. Cuatro instituciones. DINAPEN, COX, Policía Judicial y el Distrito Sur. ¿Y pese a eso...? No pasa nada aquí. Así de fácil. ¿No respetan? No hay respeto para nadie aquí. Ni de día, ni de noche, ni de madrugada. Oye, una pregunta. ¿Usted cuida vehículos, tal vez, o cuida algún edificio? En la Casa Rosada trabajo yo en el garaje de ahí. Por eso que tú me ves aquí siempre recontando todo esto de aquí. ¿Cuidando? Claro. Claro. ¿Usted cuida que no se le vayan a llevar? Claro. Que no se le lleven la Casa Rosada tampoco, pero no es que las instituciones se llevan todo. Oye, una pregunta. ¿Estos pillos vienen de otro lado? No, son de aquí, son de otro lado. Se emigran para acá, pero que como ven aquí estos botados, entonces pues uno hay que dar los ojos caminando porque de día no respetan. Peor de noche. ¿Se habían querido meter por aquí a un oficino? Ya se han metido, porque han asaltado ya algunos. ¿A dónde? De lado de Escoveo ya me han asaltado algunos. Reiteramos, pese a que está la policía aquí. Así de fácil. ¿Porque se le meten qué a la oficina? Se le meten con moto y todo adentro, ya saltan ahí. Todos los que la mayoría de los días ahí por la calle Escoveo, todo eso es una tierra de nadie. Que le parezca mentira. De día, de noche, sábado, domingo, lunes, martes. O sea, todos los días. No hay día aquí. Peor de la noche. Peor de la noche. Los espejos de los carros aquí marchan. Hay creación. ¿O que esté la policía aquí? Sí, a los patrulleros se les llevan. ¿Cómo? A los patrulleros se les llevan los espejos. ¿A los mismos patrulleros? A los mismos patrulleros. ¿Aquí, estacionados aquí? Aquí. ¿Se acercan? De madrugada, pero entonces de madrugada no es de día, pero de madrugada no es que quedan aquí durmiendo los patrulleros. Oye, y una pregunta. La última vez que quisieron meterse por aquí y ser aquí, que yo sepa, no. Aquí nada que ver, pues. Nosotros nos vamos a estar a las 5 de la tarde, aquí, 6 de la tarde. Aquí no pasa nada. Oye, una pregunta. ¿Usted ya lo conoce? ¿Ya lo tienen identificado? No, porque vienen de distintos lados. ¿Cómo los agitiros uno? No, que cuando andan melodeando uno se da cuenta de que algo quieren. Eso es todo. Entonces uno hay que andar. Las autoridades tienen la palabra, jefe. Ellos tienen. Ellas tienen cómo resolver los problemas aquí. Poner un guardia, hacer guardia aquí momentáneamente. Aquí no hay nadie que haga guardia en la noche. Pasa botado eso. ¿Pero es la delincuencia lo que está ocasionando todo esto? La gente está perdida. No sabe dónde sacar plata y roban. Hacen lo que le da la gana. Eso es lo que está pasando, mi amigo. Ahora uno tiene que estar viendo por todos lados cuando uno camina. Es peligroso. Donde sea que usted vaya está peligroso. La ciudad está terriblemente peligrosa. Se meten, roban, piden dinero. Es terrible. Hay que estar preparado para todo ahora. Lo que más nos ha llamado la atención, amigos, es que prácticamente la policía tenga que pedirle el favor a los señores guardias de la calle que le cuiden porque se le roban los espejos. ¿Hasta dónde hemos llegado los retrovisores? Es algo chistoso, pero es la verdad. Ellos tienen que pedirle que le cuiden porque cuando se descuidan, medio se mueven para un lado, regresan, ya no se encuentra el retrovisor, la pluma. Son rápidos, son rápidos para llevarse las cosas. Cualquiera se asusta viendo que hay policía nacional, pero no respetan a nadie. Lo que nosotros le decimos, ahí hay un patrullero y el señor que está sentado está cuidando a ese patrullero. Lo dejan para evitar que se le lleven retrovisores, plumas. Escuchamos que en un sector del sur de la ciudad se habían llevado inclusive las llantas de los patrulleros. Ahí se va el caballero, pero bueno, estos son las unidades de policía. Acá hay otra unidad de policía, miren. Acá hay que tener mucho cuidado. Ya se le han llevado los que son estos vidrios, que son caros, estos retrovisores. Se han tratado de abrir las puertas en la madrugada a los patrulleros. Eso es lo que nos comentan personas que no quieren salir en público. Y también cuando se puede, pues se llevan las plumas. Esto es una falta de respeto a las autoridades, porque si llegamos a esta situación, ¿en qué vamos a terminar? A propósito, aquí en este lugar donde queda el cuartel de la policía, ustedes están viendo las imágenes, un ciudadano pues ingresa con el ánimo de robar. Luego de hacer varias preguntas a la persona que está encargada de la tienda, se quiere meter, pero el ciudadano reacciona inmediatamente. El ciudadano reacciona cuando este sujeto trata de empujarlo y se da cuenta que lo intentaba robar. Entonces el caballero tuvo que ponerse firme para evitar que la delincuencia ingrese a su establecimiento. Ayer robaron aquí, iban a robar dos esos que ponen comida, esos que andan así. Sí, el chico, ellos trabajan y necesitan y no tenemos seguridad porque los ladrones pasaron por la vereda así. ¿Y los que se iban a meter ahí en el local? Sí, se iban a meter al local y le dispararon al chico así, chas, chas, y no le salió la bala. ¿Y si le dispararon? No, no le dispararon, sino que se les quedó trancada. ¿Se le pasmó? Sí, ya, pero son unos chicos sanos porque uno trabaja y imagínense que la chica iba así, ¡ay, un ladrón! Así, yo me asusté, pues. ¿La chica que había visto? Sí, y toda la gente se quedaron así porque esa gente como reparten comida, todo y andan haciendo perficio, pues. A uno hasta miedo le da coger un teléfono y marcar y decir, vengan a dejarme la comida, porque son ladrones, pues. Bueno, el tipo sale, ¿no? El tipo sale. Todos andaban, todos andaban en una moto, como repartiendo comida, así, ya, y todos los quedamos así porque era la hora de hora boba que dicen. Por la vereda casi se meten, así para abajo, pasaron. ¿Delincuentes? Ajá. ¿Los dos andaban? Los dos andaban en una moto con esa cosa que andan repartiendo comida. ¿Con el arma? Andaban armados todos. Es por aquí en este sector, todo el mundo se asustó, ya. Uno hasta miedo le da porque chúpale, ya. ¿A qué hora fuimos? Esa la, al mediodía fue. Ajá. Oye, pero teniendo aquí la policía, ¿hacen eso? Es que todos estaban así, pues. Los policías a veces se meten para adentro y ya, pues. Pero está terrible la delincuencia, cada día roban, asaltan, no respetan al niño, a nadie. No, ellos no ven nada, ellos no respetan nada, andan con cuchillos, asaltando, robando, a ellos no les importa nada. Así sean hasta las personas de la tercera edad, ellos les roban a uno. Bueno, el problema, amigos, es que aquí hay personas que trabajan todo el día, que tienen sus establecimientos locales. Y el, y el, y el, y el, y la, y la, ¿a dónde fue, madre? Aquí, en el, aquí el joven. Más acá, más acá, ahí, aquí, al lado del CNT, más allácito, ahí. Ahí, pues, antes que, gracias a Dios, no le robaron al chico, Dios mío. Todos estábamos en pendiente. Yo quería coger un palo y darle, pero se fueron corriendo, pues. Ahí, ahí, mi localcito es ahí, ¿ves? Ajá. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es el chico parado, ahí, ahí, más allácito, ahí. Amigos, solamente cruzando la calle, aquí está el cuartel donde lo acabamos de dejar. Cruzamos la calle y está el lugar en donde por poco le quitan la vida a un joven, a un joven trabajador, a un joven que en ese momento, pues, trató de evitar de que se le lleven las cosas. Y la verdad es que la delincuencia está insoportable. Así es, no hay quien lo controle, eso. Ayer, bueno, ayer, hubo un... Ahí, mi localcito, ¿te asustó? ¿Se asustó usted? No, aquí no llegamos, ayer. Fuimos a ver, nomás. Eso fue como a las 2 de la tarde. Sacaron revolver, sacaron armas. ¿Cómo? Sacaron armas. Sacaron armas. No, 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 no. Entendemos que este es el lugar donde los píos ingresaron a tratar de asaltar. Aquí el joven tuvo que salir, enfrentarse a estos sujetos que estaban armados. Y gracias a Dios no les salió el tiro, porque de lo contrario, estos señores hubiesen sido víctimas una vez más de la delincuencia. Ciudadanos heridos, vean, acá cierran las puertas. Y a esta hora, 1 y media, 2 de la tarde, empiezan a ponerse a buen recaudo. Aquí también entendemos que hay un guardia de seguridad que también permanece aquí en el lugar, pero no ha querido dar ningún tipo de declaración respecto a lo que sucedió acá en este... Eso estamos pasando aquí en Guayaquil, bueno, en todo el Ecuador. Estamos a metros de un cuartel de policía del GON. Este, a dos cuadras más allá estamos con un UPC, un UPC en la calle Junín. Y más acá en la zona bancaria hay otro UPC, pero no hay rondas, no hay policías. Este, estamos prácticamente a la deriva, pero igual estamos con todas las precauciones, porque tenemos que cuidar el trabajo, no solo de nosotros, sino de todas las personas. Este, llegan como clientes, pero, este, nosotros tenemos un protocolo de siempre... De seguridad. De seguridad, este, de cuidar, pero bueno, ellos no pudieron, creo que también se pusieron nerviosos porque también llegaron justo, este, unos vigilantes, unos ATM, pues, y creo que también eso los hizo estar más precavidos y por eso no pudieron, este, bueno, se pusieron nerviosos y no pudieron hacerlo y gracias a Dios reaccionamos bien, reaccionaron bien las personas que estaban adentro en el local y no pasó a mayores, pero él lo quiso empujar, quiso meterlo, pero, este, él no, no, no se dejó y, bueno, pues, ahí, este, se fue por medio de la calle y haciendo de manes que estaba disparando, no sé si disparó o, o, o solo hizo el, el, como se dice, el, amagó, como se dice, que disparó, pero, pero bueno, y se acapó por la, se fue por la calle Boyacá, fuimos a ver al GOM, pero lo único que nos, lo que nos dijeron es que, que, que cayó un policía que no era su distrito y encima salió sin armas, pero ya, pues, ya estamos con las denuncias respectivas para que, no solo aquí, sino que en todos los lugares del centro Boyací, bueno, en todo Boyací haya más presencia policial, que, que se los case, porque sí se puede combatir la, la delincuencia casándolos, este, haciendo inteligencia, este, hay que, hay que estar, este, hay que ayudar a la ciudadanía porque son negocios humildes que quieren salir adelante, pero, por, por la delincuencia, este, no se puede a veces. Claro, este sujeto aparentemente está pidiendo información sobre algún teléfono. Exactamente, sí. Cuando se lo, se ve en la imagen que, como que pide información, pero como que, el chico que lo está teniendo como que se da cuenta que hay algo raro. Exactamente, sí, sí, exactamente, dio información, este, pidió información, pero estaba nervioso. Este, preguntó por un modelo que no estaba, que no existía y ahí nos dimos, ahí se dieron cuenta que estaba nervioso, pues, y, y, bueno, como salió, dio oportunidad también de, de reaccionar, pues, y por eso no pasó mayores. Gracias a Dios. Hola, que todo esté bien, amigos, que sea una experiencia que no se repita, realmente, porque se pone en riesgo la vida de jóvenes trabajadores, personas honestas, honradas, el negocio, y no es justo que pase este tipo de circunstancias. Claro, aquí, lo que pasa es que muchas personas piensan que, que son personas, pero no, somos personas humildes de, de barrio, que, que estamos tratando de salir adelante, hemos buscado el camino, estamos buscando el camino correcto, el camino de, el derecho para salir adelante, pero siempre hay estas dificultades que tratamos de que nos golpeen de la mínima, de la mínima forma, o sea, que no nos afecten tanto, pues, y la única forma es, poner, estar, estar atentos, estar, este, pilas para poder, este, combatir estas circunstancias. Gracias. Gracias.